En Puebla se elimina cualquier posibilidad de regreso a clases presenciales ante el mal comportamiento social frente a la pandemia del coronavirus, lo que mantiene al Estado en semáforo epidemiológico en color naranja y que incluso podría elevar la tasa de contagios durante Semana Santa, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Cuando estemos en verde hablamos. Aquí seguimos en naranja y nuestra zona metropolitana, que es la conglomeración humana más grande del Estado de más de 3 millones de habitantes, está en rojo. Está en rojo. No podemos. El mandatario estatal manifestó su preocupación al observar que el confinamiento ya no lo respetan los habitantes y tampoco muestran un comportamiento responsable por su salud, lo que podría traer consecuencias después del próximo periodo vacacional. Es preocupante. No hay ya respuesta social para un comportamiento responsable. En la actualización de casos de COVID-19, Puebla suma 76.029 casos acumulados desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, con 725 casos nuevos y 79 fallecimientos durante el fin de semana largo. 725 casos activos más a partir del corte del viernes por la noche. Están distribuidos de la siguiente manera. A corte del viernes 12 por la noche, 188 activos más. A corte del sábado, 319. A corte del domingo, 148. Y a corte de ayer por la noche, 70. Actualmente hay 766 casos activos en 61 municipios. 794 poblanos se encuentran hospitalizados, de los cuales 105 requieren ventilación mecánica asistida y un total de 10.255 defunciones. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 10.255, teniendo 79 defunciones en las últimas 96 horas. A corte del viernes 26, a corte del sábado por la noche 29, a corte del domingo 15 y a corte del día de ayer por la noche, 9 lamentables defunciones. A corte del viernes 26, a corte del viernes 26, a corte del viernes 26, a corte del viernes 27, 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 a corte del vier